¿Su nombre completo? Adrián Eduardo Garmendia Comer, 27482565. ¿De dónde? De Venezuela, Caracas. Nervin José Murillo Murillo, número de salón 27482562. ¿De dónde? De Venezuela, Venezuela. El juzgado primero penal municipal con funciones de control de garantías envió a prisión a dos venezolanos. Nervin José Murillo Murillo, natural de Caracas, de 19 años, y Adrián Eduardo Garmendia Romero, también de 19 años. Sindicado de ser los autores materiales del médico Walfran Suárez, asesinado al interior de su residencia ubicado en el barrio San Joaquín de la ciudad de Valledupar. Cabe señalar que Murillo Murillo fue integrante de la policía en su país de origen, mientras que el otro joven se desempeñaba como barbero. Pese a que los presuntos asesinos no se llenaron los cargos impuestos por la Fiscalía 14, seccional de homicidio agravado, hurto agravado, calificado agravado, los elementos materiales probatorios que recaudó el ente acusador fueron suficientes para que el togado los privara de la libertad. Ante la vista pública, el fiscal a cargo de la investigación argumentó lo siguiente. La Fiscalía ha analizado estos elementos materiales probatorios, es decir, la información que ha sido llegada a esta deligencia, y encuentra que este procedimiento policial, donde fueron objeto de captura a los señores Murillo Murillo y Adrián Eduardo Garmendia Romero, se produjo en situación de fragancia, tal y como está señalado en el artículo 301, en su numeral 1 y 2 del Poder Procedimiento Penal. Allí, en ese lugar, eran señalados por parte de la comunidad, de los profesionales vecinos del sector, quienes habían sido las que habían ingresado a esta muerte y le habían ocasionado la muerte de forma violenta al profesional de la medicina, Warframe Enrique Suárez Infante, que se encontró al interior delito inmueble. Las voces de auxilio, los gritos que provenían desde el interior delito inmueble, que en ese momento decidieron llamar a la central de comunicación a la policía, para que atuyeran al lugar de los hechos. Esto de manera inmediata, llegaron hasta el mismo lugar, encontrando la escena, la escena de la víctima, Warframe Enrique Suárez Infante, y se encontraba en la sala, sin signos vitales. Quien presentaba, siendo un golpe en su cuerpo. En la zona, como se le hizo una expresión ocular al cuerpo, observando la lesión y escoriación en la rodilla derecha, escoriación en la rodilla del lado izquierdo, escoriación en el foro derecho, presenta sangre en el rótulo, igual que una hematoma en la región sigomática del lado derecho, presenta hematoma en la región sigomática del lado izquierdo, un surco de presión en la región del cuello, presentando escoriación en la región mesotérica del lado derecho, estableciendo por documento de identidad que se encontraba allí, y porque el cadáver que estaba allí en la sala, todo respondía a la persona que en vida respondía al nombre de Warframe Enrique Suárez Infante. Les traigo la primera invitación el día 28 de septiembre, en el barrio de los fundadores Traversal 2618-32, a una reunión masiva. Les pido que me colaboren con su apoyo, dándome su voto de opinión, con su voto de confianza, marca Partido Verde, número 15, seré tu gestor comunitario.